dice una partícula describe un movimiento círculo uniforme de radio 10 su posición inicial, voy a olvidarme de la posición inicial porque es que si no, no... velocidad 3pi metros por segundo eso es la velocidad lineal entonces yo lo primero que hago siempre es de las fórmulas que tengo, lo que tengo tengo esta fórmula por movimiento circular y el ángulo inicial, si no me dicen nada, vale 0 solo tengo yo que 0 radianes el tiempo todavía no me dicen nada ¿qué más? ¿qué más necesito? necesito para calcular la posición y el espacio recorrido a los dos segundos posición en grado usted lo podría preguntar de otra manera ángulo recorrido y espacio en dos segundos y espacio recorrido en dos segundos entonces el espacio es muy fácil de calcular porque la velocidad es el espacio por el tiempo ¿no? o sea, el... la velocidad es el espacio partido del tiempo si me piden el espacio, el espacio ya sabemos que era la velocidad por el tiempo la velocidad es 3pi por dos segundos 6pi metro ¿vale? fácil ¿no? ¿o no? ahora para saber el ángulo recorrido tengo que saber la velocidad angular entonces la fórmula la velocidad angular la puedo sacar por aquí ¿por qué? tengo que ver lo que tengo tengo la velocidad angular tengo la velocidad lineal y el radio puedo usar esta fórmula que yo tengo que ver de la fórmula que me sé que puedo usar si no me sé ninguna fórmula no me va a salir la vida porque no tengo nada en la cabeza no tengo herramienta si no tienes herramienta pues no puedes arreglar las cosas entonces hay que saberse la fórmula la velocidad angular sería la velocidad lineal que es 3pi partido radio que es 10 sería 0,3pi ¿vale? y la velocidad angular se mide en radianes partido segundo ok y ahora me piden el ángulo recorrido usando esta fórmula el ángulo inicial 0 más la velocidad angular que es 0,3pi por el tiempo que son 2 segundos serían 0,6pi radianes porque esto siempre va en radianes y 0,6pi si alguien me da mi calculadora ahí está calculadora yo creo que si la llamo viene 1,88p no 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 ahí está 1,88p radianes ¿vale? esto serían radianes pero lo tengo que pasar a grado porque la solución me da en grado ¿vale? entonces 1,88p radianes por 360 grados son 2pi radianes y da 108 grados ¿vale? ok está aquí bien ¿no? no 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 sí no 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 ¿Ya? ¿Borro? ¿Borro? Ahora me piden el tiempo que tarda en dar 3 vueltas. ¿Vale? Pues yo para calcular el tiempo que tarda en dar 3 vueltas voy a calcular el periodo que es el tiempo que tarda en dar 1 vuelta. ¿Vale? Tiempo que tarda en dar 1 vuelta. 2 pi partido la velocidad angular. Que es 0,3 partido pi. Pues entonces me da que el periodo es 2 partido 0,3. 6,66 segundos. Ese es el tiempo que tarda en dar 1 vuelta. Entonces ¿cuánto tarda en dar 3 vueltas? ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Qué? ¿Modificarlo por 3? ¿Ya está? 20 segundos. Dice número de vueltas en 30 segundos. Entonces yo voy a calcular el ángulo que hace en 30 segundos. Como yo tengo que el ángulo es... El ángulo inicial es 0. Tengo la velocidad angular que era... 0,3 pi. Y se va tirando vuelta a 30 segundos. Pues ya está. 30 por 0,3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0,3 por 30. Pues 9 pi radianes. Pero es que me piden las vueltas. Para saber las vueltas... Pues 9 pi radianes... 1 vuelta son 2 pi radianes. 4,5 vueltas. El periodo y la frecuencia. Pero la frecuencia... Ya calculo el periodo. De aquí. Y la frecuencia es 1 partido el periodo. 1 partido. 6,66 que es... 0,15. La frecuencia se mide en elcio.